Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Silent Hill 4 de Room Estamos en el hospital y después de la última noticia que tenemos acerca de Eileen Con ese trágico suceso, encontramos esto Su cara Su respiración Sus ojos están, parece que a punto de explotar Madre mía Lo mejor será continuar, parece que aquí realmente no hay nada que hacer Pero que situación más escalofriante Vámonos señores, vámonos Bueno, pues nada, habrá que ir abriendo puertas porque estamos, ya digo, en el hospital Y estamos en un pasillo donde hay muchas puertas Vale, cuidado, cuidado Eh, cerdo No fui a curarme, pero da igual porque tampoco teníamos mucha vida perdida A ver, eh ¿Es agua de lluvia? No sé, pero Aquí no hay nada que hacer O sea, están estos enemigos ahí Pero bueno, parece que no hay nada más Pues a ver qué nos depara el vídeo hoy, señores A ver qué nos depara el vídeo hoy Y esas sillas de ruedas Nos quitan salud, eh Hostia Hay que tener cuidado No le estoy dando A ver, a ver, a ver Hay alguien aquí, eh Un cadáver Vamos a intentar quitar toda esta Bien Es el cadáver de un hombre Y ya está Madre mía, señores En qué lugar nos hemos metido Joder En qué lugar nos hemos metido No hay nada más tampoco por aquí Parece que no Sigamos Vamos a dejar que pase la silla Si nos atropellan Perdemos vida Hay que evitarlo Uy, aquí tiene que haber algo, eh Esta cosa larga ¿Qué coño es? Una especie de cordón umbilical ¿Qué dices? Madre mía Todo esto ¿Se puede hacer algo aquí? No 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 tiene sentido Pues no hay nada, tío O sea Una especie de cordón umbilical Qué bonito, eh Vale, aquí ya Tiene buena pinta, eh Mira, munición Pa' mí Indiscutiblemente pa' mí Es una especie de piel Despido un olor horrible Tiene algo clavado La piel todavía tiene algo de carne pegada en medio Vale Hay todo tipo de medicamentos Pero no sé qué son Bueno, aquí hay medicamentos A ver La verdad es que Tiene mala pinta ya esto Lo mejor será dejarlo todo aquí Y no hay nada más Qué raro En alguna puerta Tiene que haber algo Estoy seguro Buah ¿Qué es esto, tío? Parece una serpiente Es una llave Coger la llave de la habitación de hospital Tienes la llave de la habitación Llave encontrada en el hospital Seguramente es la llave de la habitación del hospital de Aileen ¿Qué hago yo ahora? Hay una puerta ahí Está cerrada, vale Supongo que Pues habrá que usar Claro No había nada más al fondo, ¿verdad? Hostia, espero que no Ahora ya no lo podremos averiguar Pero bueno Espero que no hubiera nada más al fondo ¡Quieto, quieto, quieto! No sale ningún dibujo Pero no sé Flores secas Vale, aquí a lo mejor Hay algo aquí Vela sagrada Hostia Vela especial con efecto anti-espíritus Empieza a funcionar poco después de encenderse Y colocarse en el suelo Vale, interesante Eso es para avientar a los espíritus Hostia Qué guapada, ¿no? ¿Y esto de las flores secas? No sé si habrá que echarle agua Mucho gancho veo yo aquí Esta pared debe ser para evitar suicidios Mirad esto, tío Tiene dibujo Es un olor horrible ¿Qué oculta esa tela? Pues Lo que oculta no me gusta, ¿eh? Se parece Al No sé cómo decirlo O sea Es como si tú Fuera una criatura Que tiene como Cuernos Como una cabra ¿No? No sé Y No sé si era en el primer Silent Hill Que había una criatura parecida a eso Pero bueno No sé Hay más puertas de las que pone en el mapa Hostia Coger bebida nutritiva Sí, sí, sí No hay nada más Es una sala séptica ¿Cuál de estas es la sala séptica? No tengo ni idea Quizá las dos No A ver Mete a tomar por culo, tío Hostia, nen Hostia, nen Corre, 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 corre No, no Hay que ir súper veloz aquí, ¿eh? Señores Madre mía Qué habitación Qué habitación Hostia Jesucristo ¿Merecerá la pena Haber entrado aquí? Es una especie de piel Huele fatal Debe ser reciente Dios mío ¿Es piel humana? Pues seguramente No lo descartes Estamos en Silent Hill, amigo Pero que no haya nada aquí En serio Después de ese sufrimiento No hay nada aquí Me estás jodiendo, juego No hay nada, tío Qué decepción Bueno, nos han quitado vida, ¿eh? Pero podría haber sido peor La verdad Vale, pues habrá que seguir por allí Hostia No se puede ir para allí Pero Eso que cuelga ¿Qué demonios? Veo unas piernas que sobresalen por debajo de la tela Sí, sí Yo también la veo, amigo Será mejor que lo dejemos así Tampoco podemos avanzar Vale, fuera No, mira Hostia La silla, tío Me han dejado la silla Para que me atropelle, tío Por favor Que solo haya uno Sí, sí Creo que se puede rematar dos peces Como dije en el anterior vídeo Por si acaso Lo voy a hacer siempre con dos Es una sala séptica Vale, esta es la La otra contraparte De la de antes No lo sé Pero no hay nada, tío O sea Aparece el enemigo Y realmente puedes evitar Entrar aquí Y perder salud Hay un cadáver ahí detrás Pero no, no sé Cuidado Silla ¡No! Hostia Qué jodido susto, tío Qué jodido susto, tío Hostia Ha sido buenísimo, eh Os juro Pensaba que me iban a matar Ahí, tío Madre mía Si me hubieran matado Qué bonito, eh Hostia Pero qué bien hecho está esto, eh Brutal Brutal Cuidado Ha sido brutal, eh A ver La pareja hay fotos Eh, hay radiografías en el suelo Ailin Puedo hacer algo más No En el tablero hay colgadas Varias radiografías Son las radiografías de Ailin No tengo ni idea No lo descartes No hay que descartar nada A estas alturas Pues parece que nada más Tengo miedo de encontrarme más enemigos y acabar Y que me revienten Parece que alguien ha roto esta cama Vale, ahí hay una bebida Coge, coge Ya no tenemos espacios Parece que alguien ha roto la cama Tendremos que dejar cositas, eh No tengo espacio ya Y además de dejar cositas Joder Me atropellan Es que el juego, tío Parece que me lo haga a propósito ¿Veis? A ver, ¿dónde coño es? Aquí Según lo que vea Salgo rápido Vale Una silla de ruedas Que esta parece inocente Eso parece Hay algo ahí, eh Lástima que no voy a poder coger nada Hay una sombra No sé qué coño significará, pero Que ya no puedo llevar más Vale Vamos a tener que dar la vuelta Estamos justamente aquí Vamos a dar la vuelta Tenemos que pasar por el agujero A ver ¿Dónde coño estaba? De verdad No me acuerdo Por las escaleras Voy a mirar el mapa Que no lo he mirado bien Vale En el piso 1 El agujero estaba por ahí Creo que estas son las escaleras No, aquí es donde está Bailín La siguiente abajo Joder Si es que, macho No puedo salir Porque el juego no me deja Claro, claro Venga, va Sí, sí, sí Qué falso es este juego, tío Tío ¿Dónde está la puerta, nene? ¿Qué pasa? ¿Que no voy a llegar? Joder, hostia Juego de los cojones Tenemos que pasar por el agujero ya, tío No quiero utilizar Un momento ¿Hay más abajo, al final? Ah, no, no, no Por cierto Uh, espera, espera, espera Creo que el ascensor este Está distinto ahora, ¿no? Un momento No, no No, no, no Esto estaba cerrado antes Ah, porque Ah, claro Porque yo decidí llamarlo Claro, claro Bueno, vamos a centrarnos en lo nuestro Urgentemente Porque no quiero ningún disgusto Y lo que voy a hacer es dejar De momento Toda la curación La vela esa ¿Qué hago? ¿La dejo? No sé, supongo que Será Es pa' ahuyentar espíritus También A ver Ahora vamos a ver ¿Qué dejamos? Pero esto, señores Está calentito, eh Muy Calentito Está trepidantemente calentito No sé A ver Vamos a ver Vela sagrada Bebidas Bebidas La ampolla Increíble Y La espada me la llevo Por si acaso La vela Anti-espíritus Con efecto anti-espíritus Empieza a funcionar poco después de encenderse Y colocarse en el suelo Tenemos un medallón Puede usarse junto a un arma Efecto anti-espíritus Mientras se sostiene Pero acabará rompiéndose Es decir Esto supongo que repela Los espíritus Mientras Lo tenemos equipado ¿No? Pero Tiene límite Por lo tanto Bueno Quizá en algún momento lo utilicemos Pero Voy a dejarme la vela Bueno Mmm Voy a dejarla Voy a guardarla Por si acaso De momento No sé si conseguiremos Muchos objetos más Porque Vamos a ver Si hay algún cambio aquí Aunque no No lo creo Hostia ¿Os imagináis que aparece un fantasma o algo? Parece que no hay cambios Claro Es que Se supone que ya No pueden haber cambios No sé Pero es que aquí Aquí tampoco Hace tiempo que nos vemos al superintendente Y eso Me huele mal Vale Estamos ya a punto de completar De tener toda la salud de nuevo Sí Bueno Ya está bien Como si tuviéramos toda la salud Señores A ver ¿Qué pasa? Tenemos que ir justo a aquella habitación Donde habíamos encontrado algo Pero este ascensor Vamos a revisar un poquito ahí Creo Vamos a revisar No me gusta Pero hay que hacerlo Está cerrado Supongo que esto nos servirá ¿No? ¿Qué es esto? Joder Menuda maquinaria Mucha sangre también Pero eso está cerrado Así que No sé Si se puede abrir Pues No sé cómo A ver Vale Cuidado eh Con las sillas De mis cojones Venga Vamos a regatear Somos expertos Vale Tenemos que ir Dos a la izquierda Creo que era en esta Hostia Ha desaparecido la silla Y ya no hay sombra Paranormal Coges ¡Hostia! Balas de gran calibre Para usar en el revólver de Richard Razonablemente potentes Hostia chaval En el revólver de Richard Eso Ya conseguimos ese revólver Hostia Vale Faltan pocas puertas ¿Eh? Uf Ese cristal está roto Sí, sí Puedo ver a alguien Al otro lado de la alambrada Pero no se mueve Es un cadáver Pues Puede ser Del cristal roto Llega un olor repugnante Mira Hay un palo de Golf Un hierro del 4 Vale Pues mira Uno más Pero como pone Quebradizo Pues tampoco Voy a mirar Si esto se puede romper No No hay nada más aquí ¿No? Bueno Hemos conseguido El palo de golf Ay, ay, ay Señores Algo está mirando En el suelo Mira Otro medallón Santo ¿Qué pone? Por la ventana Entra una bonita Y tamizada Luce Vespertina Transcurre el tiempo Aquí de manera distinta ¿O es esto Una especie De luz divina? Pues Puede ser La luz divina Amigo Puede que estés cerca Ya de tu momento Será un aviso Hostia Voy lento Por aquí Es que está pegajoso El suelo Mira Munición Pues Me estoy hinchando No se puede ir por aquí Hostia Cuidadito Con esto No hay nada más Por aquí No Pues nos vamos Señores Increíble Increíble detalle A ver ¿Cuántas puertas quedan? Quedan tres Vale Esta y las dos últimas No, tío Eso apesta ¿Qué diablos es eso? Pues los típicos Gusanos babosas ¿No? Aquí no hay nada ¿En serio? ¿Y esto para qué está? Esta habitación Está para nada No tengo ni idea Mierda Tu madre He usado llave Vale Cuidado Primero esta Cuidadito Cuidadito Cuidadote Vale Esto está Bueno Esto está tapeado Se sostiene una camilla O algo ahí Pero abajo hay polillas Y no sé qué hay No veo nada más Salgamos Un momento Joder Come mierda Quiero ver si se puede interactuar Con aquello del fondo No creo que pueda avanzar más Vale Descartamos Bueno Aquí señores Estamos viendo algo Aquí hay un bisturí Tijeras Y otros instrumentos Quirú Que hacen aquí Pues no sé Pero no estamos solos Afortunadamente Eileen 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 Relax Henry ¿Qué? ¿De la puerta? ¿Qué estás haciendo aquí? No sé dónde empezar. Hay una caja extraña en mi room. Vi a la gente que se mató. Todos estos otros mundos extraños. Y vi a ti que te atacaron también. ¿Qué estás hablando? ¿Tienes que creer eso? Pero es verdad. Y había un niño con ti. Recuerdo ahora. Estaba listo para ir a mi hermano. El niño me protegió de la cara con el coat. Lo siento, no me creí de ti. Creo que hay algo que me ha equivocado. Me siento tan miedo. Este lugar... ¿Dónde está el lugar? No sé. Pero sé que si te matas aquí... Entonces también te matas en el mundo real. En cualquier modo... La única manera de salir de aquí es... Tras esa caja. Ok. Ok. Bueno, pues... Tenemos compañía. Sí, señor. Eso sí, ¿ahora qué? Aquí es el agujero, ¿no? Es decir... Hostia, va a ser complicado. Porque tenemos que ir por todo este pasillo. Y yo creo que... Nuestra querida va a sufrir. No depende de nosotros... Ah, ya no hay nada. Tendremos que protegerla, me imagino. Esto va a ser así. ¡Madre mía, señores! Coño, muérete, cerdo. Cerda. Casi, joder. Me saco media vida, tío. Dos golpes, dos golpes. No sé si habrá más. Sí, sí. Joder, es que hay que hacerlo así, tío. Menos mal que tenemos la pistola paralizante. Que aunque nos arriesguemos a tener que estar cerca del enemigo... Va bastante bien. Y no sé por qué no he cambiado la perspectiva de la cámara. Pudiendo hacerlo, no lo he hecho. Bueno, no sé si es buena señal que ya corra. Eh... El ascensor. Aquí había alguien. Pero esto al final no funcionaba, ¿no? Todo está roto excepto el botón de abrir y cerrar. Vale, cuidadito. Intuyo que hay que ir hasta el agujero. Cuidado, ¿eh? Qué mal rollo me dan, eh. Dan mal rollo que te cagas. Hay otra por allí. Voy a intentar... Acabar con... Con ella. Ven aquí, cerda. Me ha dado un golpe, pero bueno. Mientras no se lo den... A Ailin. Va. Remata. Parece que ya está. Por cierto, por aquí no había más puertas. Que estaban cerradas. Tenemos la llave esta del hospital. Vamos a ver si funciona algo. Esta está rota. Y esta está rota. Pues habrá que ir al agujerito. El agujero era... Correcto, esta. Vámonos, Ailin. A ver qué ocurre. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé dónde se ha quedado Aileen, pero macho, empezamos bien, ¿no? No sé si habrá cambiado algún mensaje. Me produce algo de miedo esa foto, dice. Eso no sé si lo había dicho alguna vez. Cuando hice la foto no me parece nada especial, pero ahora me profundo una intensa sensación de escalofrío. Es mi álbum de recortes. Guardo una copia que siempre llevo encima de todo lo que hay aquí, así no tengo que preocuparme. Tal vez en mi imaginación también tengo una sensación extraña. Quizás sean los nervios que me traicionan, pero esta foto me... Ahora todo le produce una extraña sensación. Curioso, ¿eh? ¿Cambiará algo por aquí? Madre mía. Está ya oscuro todo, ¿eh? Ha anochecido. Creo que es la primera vez que vemos la ciudad de noche. Bueno, pues... Habrá que salir. Hemos escuchado algo, ¿eh? Me está encantando esto. Voy a mirar aquí dentro. Esto ya, obviamente, blocadísimo. No necesito usarlo. Sangre, tiene manchas de sangre, apesta, igual que la habitación... Sí, dice lo mismo exactamente. Son las copias habituales, nada especial, ¿vale? De aquí no sacaré agua, pero creo que el grifo de la cocina sigue funcionando. ¿Nada más? No, nada más. Bueno, a ver qué ocurre, a ver. En esta habitación el aire es denso. Uf, hay un control, vale, nada más. Voy a guardar cositas ahora. Tengo muchas balas. El reloj está parado, no se escucha nada en la radio. Curioso, ¿eh? A ver si en los libros dice algo. Vale, está pasando algo extraño en este edificio. No lo sé. El superintendente me dio esta foto, pero no es que sea muy interesante. Bueno, a ver. Esto nada. Y me imagino que esto tampoco. ¿El mensaje ha cambiado? No. No. ¿Y aquí dentro? Doy por hecho que ahora, cuando volvamos a meternos en el agujero, cambiaremos otra vez de dimensión. ¿Sí? Tiene pinta, ¿eh? A ver si hay algo por aquí. El quemador no se enciende. Vale, no, no, no. A veces parece que escucho cosas, pero creo que es mi imaginación. Abre, coño. Bueno, pues parece que no hay nada. Cierra. Hay una nota. Madre mía. ¿Estos zapatos son realmente míos? Primero vamos a mirar. No hay nada, ¿no? Sobre rojo. Dentro hay una carta y una pequeña llave. Tú también has visto ese mundo, esa horrible pesadilla. Pero si te absorbe no es solo una pesadilla. No te pierdas ahí. Si te absorbe morirás. Aunque hay una esperanza. Quizá esta pequeña llave te guíe. Si has visto la puerta con el letrero, busca luego en el otro lado de la puerta. Y luego sigue bajando hasta la parte más profunda de él. Y busca la verdad absoluta. Joseph. Vale. Llave pequeña normal hallada en el sobre rojo. ¿Cambios aquí ahora? Buah, tío. Es una pasada esto. Ay, se ha caído esto. El ventilador del techo se ha caído. Esta habitación es tan opresiva. Joder. Esto se ha caído ahora, ¿eh? No sé si es. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dejé este apartamento? No sé si han sido días u horas. Escuchad algo, ¿eh? Pero en ese tiempo han encontrado el cadáver 1421. Últimamente he tenido alucinaciones. Creo que estoy perdiendo la razón. No hay fecha escrita. Trozo de diario. Walter Sullivan se suícido. Murió desangrado en la celda de la prisión tras clavarse una cuchara en el cuello. Su cuerpo fue enterrado en un cementerio en las afueras de su ciudad natal, Silent Hill, en una tumba sin nombre. Después su nombre se hizo famoso en todo el mundo. Y parecía que sus asesinatos en serie habían acabado con 10 víctimas de 21. Pero 3 años más tarde hallaron un cadáver que tenía grabado el número 1221 y que llevaba 6 meses muerto. En otras palabras, la víctima fue asesinada 2 años y medio después de que Sullivan se suicidase. El modus operandi fue exactamente el mismo que el utilizado por Sullivan, excepto en una cosa. A las 10 víctimas de Sullivan les habían arrancado el corazón y tenían la herida del pecho cosida con hilo de una manera experta. Por otra parte, la víctima, 12, tenía todavía el corazón. La policía piensa que se trata de un imitador e investiga de acuerdo a ello, pero no ha descubierto nada y hace poco encontró a la víctima número 13. El cadáver tenía también el corazón intacto. La policía ni siquiera ha identificado un sospechoso. Yo tengo una hipótesis. Muy pocos conocían los detalles de los crímenes originales, pudiendo imitar el modus operandi de Sullivan con tanta precisión. Primero iré a Silent Hill, a la tumba que está cerca de ese pequeño y hermoso lago. Tal vez allí haya la respuesta. 11 de junio. Sí, seguramente tendremos que visitar las zonas porque hay objetos ahí pendientes, una caja en el metro, no sé qué. Aquel día la climatología fue muy extraña. A pesar de que evité la primera tormenta, seguía habiendo una espesa niebla que lo inundaba todo. Por suerte, eso me permitió evitar ser visto y hacer mi trabajo. La policía sigue empeñada en que se trata de la obra de un imitador, así que imaginé que aquí no habrían tocado nada. Pero estaba equivocado. Debería haber venido antes. El cementerio estaba en tan malas condiciones que casi daba pena. La tormenta debe haber elevado el nivel del mar. En fin, así es como estaba cuando encontré la tumba de Walter Sullivan. Este dios estaba bastante dañado en este punto y no pudo leer más. Sigue en estado de shock. Sigo en estado de shock. En la tumba no había ningún cuerpo y además en el féretro estaba escrito el número 1121. Nos están hablando de las víctimas a posteriori del suicidio de Walter. No hay más. Hay que mirar bien, eh. A ver si hay alguna más. No, no. De verdad, lo digo, eh. Hay que mirar bien. Va a mirar todo. Es que esta nevera, tío. A mí me da mal rollo, tío. Pues parece que, no sé. Vamos a mirar nuestra habitación. Primero vamos a guardar cosas. Toda la munición. Otro medallón santo. Voy a coger... Mira, voy a guardar también esto. Y voy a coger... Bolso de Ailín. Puede servir, quizá. Nunca se sabe. No sé si habrá aparecido algo aquí. Voy a ir rápido. A veces escucho cosas, pero os juro que no sé si es del juego o de la calle. Entonces, es mala idea. No, parece que no hay cambios. Yo creo que todo lo que había que leer, lo hemos leído. Así que lo vamos a dejar en el mundo nuevo. Vamos a entrar. Y lo vamos a dejar. Voy a mirar si ha aparecido algo aquí ahora. Es que hay que insistir. No. Hay que insistir. Por aquí no hay nada nuevo. Hay que mirar bien. Parece que no. Señores, a ver a dónde vamos. Pero lo vamos a dejar ya. En cuanto lleguemos, lo dejamos. Y os juro que lo estoy disfrutando. Lo estoy gozando, eh. Creo que lo estoy pasando mucho mejor que en el 3. No sé por qué. Pero está siendo increíble. Hostia. Oh, Henry. ¿Has estado aquí todo el tiempo? Sí. Y no veo ningún hole, tampoco. No, no, no. No, no. You just disappeared all of a sudden. I can't stay here by myself. I'll be cursed. You know it. What am I going to do? I might know a way to save you. Do you know about someone named Joseph? Um, yeah. He was the guy who lived in your apartment before you. I think he was a journalist or something. He disappeared about six months before you moved in. But toward the end, he started acting really weird. Yeah. He was doing an investigation about a religious cult and a man named Walter Sullivan. But I got this letter from him. He told me to go down. Down into the deepest part of him. And to look for the ultimate truth. Let's do that. There must be something down there. Okay. I'll do it. You're the only chance I've got. I'll stick with you. Increíble. Pues aquí lo vamos a dejar. Creo que no hay mejor lugar que este para dejarlo. Señores, ¿puedo darle...? Un momento. ¿Puedo darle esto? No, no puedo dárselo. Pensaba que lo podía utilizar ella. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Está siendo increíble. Lo dejamos en esta habitación que estamos seguros y veremos que nos encontramos a partir de ahora. Así que yo me despido y no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima.